Tras el retorno de color rojo a naranja del estado de Hidalgo en el semáforo de riesgo epidemiológico COVID-19, cientos de personas observaron en el primer cuadro de la ciudad de Pachuca realizando sus compras para este día de San Valentín. El día viernes, en conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, Hugo López-Gatell, mencionó que el que algunos estados volvieran a color naranja no era sinónimo de olvidar que existe aún la pandemia, así que recomendó seguir guardando las medidas sanitarias para evitar la propagación del SARS-CoV-2. Al respecto, las y los comerciantes así se expresaron. Y pues, que traer su cubrebocas es lo mejor que puede, que puede hacer uno, ¿no? En el grande tenemos peluches, tenemos globos, bolsas de regalo y que aunque sea algo pequeño, pero que no se pierda la tradición, ¿verdad? Y con mucha precaución. Con los mejores precios del mercado, contamos con un horario de nueve y media de la mañana a seis de la tarde por pandemia, de lunes a sábado. Los invitamos a que nos visite, ya que por esta pandemia, la verdad, sí nos ha afectado bastante y las ventas han bajado un poco. También se ve un poco más de movimiento a pesar de la contingencia. Claro, ya la gente ya se está en casa o así. Si van a salir, tomen sus medidas, usen gel, el cubrebocas siempre, careta, no sé, lávense las manos. Cabe señalar que Hidalgo acumula a la fecha 33.409 casos de coronavirus, 23.440 casos de pacientes recuperados y 5.107 defunciones, de acuerdo a la información del Instituto de Diagnóstico y Referencias Epidemiológicos de la Secretaría de Salud. Con imágenes de Misael Hongoria, Dinámico Informativo. ¡Gracias! ¡Gracias!